¿Por qué no clasificó Marelisa Gibbs en mes Venezuela 2009? Para mi criterio personal, Marelisa no logró clasificar ya que Venezuela había logrado el back-to-back y era imposible una tripleta universal. Ya que cuando el back-to-back Donald Trump tenía planes de arrebatarle en triunfo a Estefania Fernández, y ya el Miss Universo se quejaron que si volvía a ganar otra venezolana, algunos se retirarían. Estefania me contó que Trump decidió sacarme, literalmente dijo, no, Venezuela no va este año. Y Estefania, no, pero los ratings, ¿por qué no? Dijo que no, porque, y entiendo su punto de vista también, la verdad es que yo no lo culpo y al final todo pasa por una razón. Pero me sacó diciendo, ya hay países que han dicho que no quieren volver a Miss Universo porque Venezuela ha ganado ya dos veces y si gana una tercera vez, no vuelven y no puedo arriesgarme de esa manera. Entonces, es ahí la razón por la cual yo no quedé en el top 15 de esta noche.